Hola, buenos días. Hoy, martes, día 15, empezamos con una cosa, eso que a veces llamamos, saben, aquí llamamos el canal de culto y explicamos cosas que habitualmente no se explican en otros programas, pero como sabemos que hay mucha gente que se ha interesado, pues comentar, que nos han indicado esta mañana, que nuestro baby seguidor, Elías, ya está fuera del hospital, todo según parece se ha solucionado, más que nada que nos han ido preguntando, supongo estará hoy por el chat o los próximos días, darle desde aquí ánimos y estar contentos de que las cosas hayan ido bien. Vamos a entrar en cosas que no van tan bien, vamos a decirlo de alguna manera, no es que nos guste hacer cosas negativas, todo lo contrario, recuerden, aquí nos encanta levantarnos con una sonrisa, irnos a dormir con una sonrisa, pero hay cosas que a uno le cuesta cada vez más entender. Y hoy vamos a empezar, en primer lugar, por una de esas cosas, noticias, no diremos última hora, pero de esas que están circulando los últimos minutos, y es que, según parece, el ministro Escrivá al final va a ceder en el tema de los autónomos. Y uno dice, guau, va a ceder, qué gran titular, parece que va a atender las peticiones de los autónomos, según parece, va a modificar los cálculos y retirar los tramos presentados. Bueno, yo, personalmente, y aquí sí que es una discusión personal, sigo apostando por lo que debería hacer una asociación de autónomos en este país, es exigir que los autónomos con otros países de Europa paguen de cuota cero. Y que se pague, obviamente, una parte proporcional de los ingresos o los beneficios con otros países de Europa, pero encima, que es el colectivo que crea riqueza del país, encima se esté discutiendo que si tienen que pagar 300 o 320. No, no, señores, es que si los autónomos, el país no funciona. Las medianas empresas, las pequeñas empresas, los autónomos individuales, sin ellos, esto no funciona. A ver si lo entendemos. Y claro que hay que racionalizar que deban de pagar, como cualquier hijo de vecino, obviamente, pero que lo hagan sobre lo que ganan. Y si un autónomo gana, invento, 10.000 al año o factura 10.000 al año, pues seguramente no debería de pagar nada, porque está haciendo un esfuerzo. Dirán, ah, es que en este país se meterán muchos en ese tema. Pues que potencie la hacienda, ¿qué quieren que les diga? Pero los autónomos deberían pagar por lo que facturan o por los beneficios que tienen, como quieran entenderlo. Ahí cada uno luego ya sería cuestión de discusión. Y luego, obviamente, los autónomos deberían poder desgrabar cualquier IVA, algo que hemos explicado en repetidas ocasiones. Aquí no vale que haya IVAs que se acabe quedando el Estado sin ninguna otra repercusión, sino que algunos, al menos los que generan riqueza, y sabemos que es un tema complejo, deberían poder desgrabarse no solo un porcentaje del coche o un porcentaje de la casa. No, no, que sepan desgrabar todo. Ah, ¿cuántas facilidades? Bueno, que se haga autónomo todo Dios. Nos parece un modelo que está bien. Entonces, aquellos que lo critican, oiga, dejen su puesto de trabajo, de asalariado o de funcionario, lo que sea. Y hagáis autónomos, si creen que son todo facilidades en un modelo como el que indicamos, tendríamos, en vez de 3 millones de autónomos, tendríamos 10 millones de autónomos. No sé dónde está el problema. Porque en este país a veces el problema es más tonto. El problema no es lo que haces, sino lo que a otros les gustaría hacer y no se atreven a hacer. Y esa es una realidad cada día más palpable. Y lo vemos también, y vamos haciendo saltos, en el tema político en las elecciones de Castilla y León. Cuando escuchas a partidos que dicen, no se puede pactar con la ultraderecha de Vox, y hablamos solamente del Partido Socialista, lo que queda de Podemos, etcétera, etcétera, hombre, uno puede ceñir el ojo, la ceja, perdón, el ojo no se ciñe, madre de Dios, que despiste llevamos estas horas. Uno puede ceñir la ceja y pensar fríamente, mirando al cielo, saben como si esto fuera un relato literario, puede pensar, Dios, cáspitas, vamos a hacerlo fino y delicado, que no son horas nocturnas, quizá podría ser verdad. Pero piensas, ¿y ustedes qué hacen? Ah, es que ustedes pactan con los amigos del tiro en la nuca, ustedes pactan con los que intentan dar un golpe de Estado y roban dinero a todo el mundo, ustedes pactan con la escoria. Que siempre hemos dicho, insistimos, que si tienen diputados los pueden tener, pero creemos que no se debe pactar con ellos, también es una filosofía nuestra, y en este caso de este canal. Con lo cual parece que dar lecciones morales en España se hace complejo. Y al final te queda aquella frase de que quizá algunos en este país lo mejor es ignorarlos y no escucharlos. Nos fastidia, porque es una frase que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo y la ha dicho hoy Ayuso y parece que estemos citando a Ayuso, ¿no? Pero es una frase que aquí hemos repetido. Esa manía, ese miedo, ese complejo de querer quedar con todo el mundo bien. Y no, señores, y hablamos de señores del PP en este caso, varones del PP, a ustedes les pagan por arriesgar y por hacer política, y por entender lo que opina la gente. Y está claro que, claro que hay gente que ve a Vox como es ultraderecha, fascista, todo lo que le dé la gana. Hombre, pero también entenderán que hay gente que ve a Bildu como esos amigos de los asesinos del tiro en la nuca. Y se ha pactado con ellos y se está gobernando gracias a ellos. Y aquí nadie se tira de las orejas. Y dicen además que es un ejercicio de democracia, porque son partidos votados, lo cual obviamente es cierto. Pues hombre, imagínense, es un partido votado que saca cuatro, los que sean, pero es decir, que saca poco. Hay que hacerle caso, a pesar de haber justificado un tiro en la nuca. Imagínense a un partido que tenga las ideas que le dé la gana, que tiene bastantes más diputados, y que, hasta donde sabemos, no ha ayudado a pegar ningún tiro en la nuca a nadie. Ni lo ha apoyado, ni ha intentado dar ningún golpe de Estado. Tiene sus ideas, algunos, y lo hemos explicado. Ahora que salgan los de Vox, que por cierto, en comentarios nos ponen a parir cada día. No sé qué debe pretender esta gente, que digamos, viva Santiago Abascal o yo qué sé qué. Pero esos oyentes de Vox radicales, que también los hay normales. Los radicales hay, los del 8, el 9 o el 10. Hay otros canales donde pueden escuchar y seguramente estarán más satisfechos si levantan la mano arriba cada día, sin ningún problema y miran al sol. Pero hombre, aquí eso no funciona. Les decimos así como un pequeño aviso. Pueden insultar, pueden lo que quieran. Aquí tenemos la potestad. Somos en eso, poco demócratas. Debloqueamos a quien se pasa a tres pueblos. ¿Dónde íbamos? Pero ese relato es cierto. Ese miedo, ese complejo que tienen algunos en el Partido Popular, que nosotros llevamos diciendo hace meses, de no pactar con Vox como si Vox fuera el diablo. Y a uno le puede gustar más o menos. Pero está claro que más diablo podría ser otros partidos que están ahora mismo en el gobierno que Vox. Y eso solo tiene un nombre. Miedo y complejos del PP. Según parece, algunos varones están ya apostando decididamente y va a haber autocrítica en la reunión del PP y van a apostar por esa unión con Vox. Han salido incluso hoy resultados de que si la suma de los dos partidos hubieran ido en un solo partido, el triunfo hubiera sido arrollador de lo que se podría llamar centro-derecha. Que entre nosotros es lo que había antes, cuando estaba, por ejemplo, Aznar. No hay que irse más lejos. Es lo que había hasta hace ocho años. Por eso algunos seguimos estimando y creemos la gran preocupación de la Moncloa porque hasta en las elecciones de Castileón, a pesar de haber pagado a todos esos medios prostituidos, ha quedado claro que el cambio lo tenemos aquí delante. Está a la vuelta de la esquina. Pero el cambio, y a ver si lo entiende Casado o Egea o alguno de los dos, y si no lo entienden, que se vayan. El cambio no viene por ir individual, sino por trabajar, aunque a alguno le moleste, en equipo. Y en equipo y en democracia, las conversaciones, y en eso, miren, nosotros que hemos criticado mucho a Sánchez y lo saben perfectamente, creemos que al menos ha tenido la habilidad, que a algunos nos parece hasta desagradable, pero ha tenido la habilidad de negociar con todos. Y ese mérito no se lo pueden quitar. Seguramente, con quien no debía, eso tampoco lo vamos a discutir. Seguramente con unos términos impresentables. Seguramente es un pésimo gestor. Todo eso se lo compro. Pero lo cierto es que de aquí 100 años explicarán que el primer gobierno de coalición fue este. Nos guste o no nos guste. Y a este paso de aquí 100 años dirán que el gobierno de coalición duró 100 años porque nadie en la oposición supo entender que la democracia es juntarse con los que te caen bien, con los que te caen un poco mejor, con los que te caen un poco peor, pero con todos los que tienen en el espectro votos y escaños. Y hablamos obviamente de un experimento menor que estamos hablando de Castilla y León. Pero a estas alturas, de verdad, de verdad, ¿alguien se cree que algún votante de esto que se denomina centro-derecha, nosotros diríamos del 5 al 8, por llamarle de alguna manera, va a dejar de votar a un partido popular que se arrime para un gobierno local y pacte un acuerdo de programa con Vox? Pues creemos que no. Si no, vean a Ayuso, que lo propuso, lo dispuso, antes de las elecciones y arrasó. Sí que entendemos aquí que hay una cosa que se habla muy poco, pero creemos que es interesante y que ha empezado a correr las últimas horas, digamos, de una manera curiosa. Vamos a dejarlo ahí. Y es que más de uno es consciente que en un escenario como el actual Vox suma por la incompetencia del PP. Y son conscientes de que si entran en un gobierno con el PP, muchos van a volver al Partido Popular. Y su crecimiento, como pasó en su momento con Podemos o Ciudadanos, puede desdibujarse. Ahí es cuando explicamos lo del techo cristal, que hay mucha gente que sigue sin entender, que pensar que Vox va a llegar a 150 diputados. Y esa es la realidad que impera en este país. Vox tiene ahora el dilema, lo decíamos el otro día, bueno, el otro día nos referimos, obviamente, ayer y antes de ayer. El dilema lo tiene Vox. Porque a Vox, técnicamente, le interesa más que el PP no pacte con ellos. Porque eso hará que crezca todavía más. Pero si el PP pacta con ellos, si fuera inteligente, que eso es otra historia, Vox no subiría mucho más. Los partidos que pactan en este país con partidos mayores acaban siendo fagocitados por los partidos mayores, sobre todo si están en el gobierno. Y hay ejemplos en los últimos años. Y en este caso, parece un ejemplo claro. Porque entrar en la dinámica del PP, a Vox, curiosamente, a día de hoy, como le han comentado a Santiago Abascal, no parece interesante, a pesar de sus declaraciones del primer día donde pedía una vicepresidencia. Es un experimento curioso. Pero en todas esas deliberaciones, digamos, que si fueran de una partida de póker, las cartas ganadoras, aunque no se lo crean, no las tiene, obviamente, el PSOE, que está implorando para que no dimita a Tudanka, para que no se vea el desastre que han sido estas elecciones. No las tiene Podemos, que ahora hablaremos de Podemos, que está, bueno, está en el barranco y ya no sabemos cómo decirlo. Creemos que aparte, saben que los comunistas cuando se enfadan, sacan cuchillos y se rajan todos sin problema. O sea, vamos a ver unas semanas entretenidas en esos partidos. No hablamos de Ciudadanos, ¿dónde cojones están Ciudadanos? Por cierto, a Sledo y que han dejado de recaudar cuatro millones y medio por la pérdida de cargos los últimos años. Está claro que arrimadas la vemos de directora general de Red Sol o de Telefónica. Perdón, era una ironía. ¿Y dónde vamos? Que al final las cartas buenas las tiene el PP si las sabe jugar. Porque el PP tiene ahora mismo en su mano con una decisión simple y sencilla que es apostar por Vox, como dicen muchos de sus varones, aquí no incluimos a Díaz Ayuso que saben que va en otra división, se puede fagocitar como ha hecho Ayuso prácticamente en el caso de Madrid a su lado más a la derecha y ese lado más a la derecha en cualquier momento le va a apoyar, los van a tener contentos, pero ellos van a crecer en esa línea que ellos quieren crecer y esa decisión que algunos ven por Dios, vamos a retrasar lo de Andalucía que nos vamos a dar una hostia. Tiene un palangón muy curioso porque precisamente y algunos lo tenemos muy claro, hay candidatos de Vox que en esa clasificación que hacemos nosotros del 0 al 10 y hablamos obviamente de Macarena o Lona podrían estar más cerca del 5 que incluso candidatos del PP como Ayuso. y esa es la realidad con lo cual en un hipotético caso de intercambio vamos a decirlo así en las elecciones andaluzas la fuerza no la va a dar el partido que obviamente va a ser el que está detrás sino la va a dar la centralidad de la persona que esté al mando porque la suma de Vox y del PP no solo es ganadora en Madrid que aquí individualmente fue el PP también aunque no recordemos la mayoría absoluta no solo es ganadora en Galicia aunque sacara 0 el PP perdón el PP Dios mío aunque sacara 0 Vox no es solo ganadora en Castellón que sacaron más de la mayoría absoluta en 40 sino creemos a día de hoy que es ganadora en Andalucía y que es ganadora en cualquier otra comunidad de España y obviamente a nivel nacional el discurso del miedo de la ultraizquierda de la prensa prostituida de los medios prostituidos de los salvajes de la comunicación porque no tienen otro nombre está empezando a fracasar porque la gente al final se da cuenta que las ideas de unos oiga que pueden ser en algunos casos muy retrógradas y muy poco pensamos algunos obviamente muy poco adecuadas en el siglo XXI digámoslo así pero bueno algunos ya saben y no vamos a criticar aquí obviamente a la gente más religiosa pero algunos saben que por ejemplo aquí lo dirá Misacadomingo nos parece algo curioso cuanto menos pero entendemos que se ha de respetar como cuando hemos vivido en países árabes respetas cuando la gente va a las mezquitas etcétera 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 no me hagan un ataque por esto porque es algo que hemos comentado muchas veces el respeto es la base de todo y algunos creemos que todos los partidos y aquí incluimos incluso a esos partidos desagradables con los que nosotros incluso hemos comentado más de una ocasión en conversaciones privadas en el Congreso que creemos que se debe hablar con ellos estamos hablando durante Bildu Esquerra etcétera etcétera porque entendemos que oiga hay gente que les ha votado y eso se llama democracia oiga que a mí no me gusta lo que les voten vale que a mí no me gusta lo que opinen vale pero todos se ciñen a un reglamento y todos se ciñen a unas consideraciones y a unos criterios y obviamente en ese escenario en ese conjunto sigue estando Vox que si no fuera por las críticas por los insultos por los ataques de cierta parte de la prensa pues sería un partido normal que nos haría más menos gracia algunos diríamos ¿dónde vais con esa chorrada? por decirlo claramente y en otras cosas diríamos hostia que buena idea porque al final es eso o ustedes se creen por citarlo más claro y esto que llamamos canal de culto que están de acuerdo 100% con lo que decimos aquí espero que no espero que algunos digan joder Carlas vaya mierda de ideas dicho hoy vaya comentario más desastroso pero algún día digan ay eso está bien y eso creemos que es la realidad de la vida escuchar pensar y decidir y está claro que si en el PP sean los varones o no sean los varones perdón que me sale un poco la voz un poco cortada sean los varones o no sean los valores que se decida cuál es el mejor camino y a día de hoy está claro que en ese espectro en España lo hemos dicho muchas veces el voto ganador es entre el 4 y el 6 y como el partido socialista ha derivado a bajar del 4 o ir al límite del 4 el voto ganador de mucho 4 se está desplazando al 5 y ahí el centro derecha tiene todas las opciones para gobernar no solo en Castilla y León sino en cualquier comunidad e incluso en España y eso está de la mano de esas reuniones del PP donde pueden decidir eliminar a Vox y perdón porque algunos en Fendi ya lo sabemos pactando con ellos fagocitando a Vox o pueden seguir jugando a este estúpido juego que lo único que hace es que incremente los resultados de Vox y que en un hipotético caso retrasen las elecciones de Andalucía en un hipotético caso en Andalucía veamos las distancias que no son tan cortas como parecen porque recordemos en el hipotético caso de las siguientes elecciones previstas que serían las andaluzas Olona hay que decirlo con claridad no es Mañueco Olona no es el señor García creo que se llama así y lo siento que alguien me criticó el otro día por no saberme el nombre ya lo sé pero bueno algunos tenemos la memoria un poco decaída estos días y obviamente Moreno tampoco es Mañueco y la realidad es que Olona puede arrancar mucho más recorrido porque puede generar mucha más ilusión que la que ha generado el candidato de Vox y si se llega compartidos con las espadas en alto retar en ese duelo algunos creemos que le va a ir al PP mal mal muy mal si se llega como se llegó en el caso de Madrid como podría plantearse ahora en el caso de Castilla y León con un acuerdo seguramente veremos incluso y a alguno le va a sorprender lo que vamos a decir si Olona es la candidata de Vox o no también sabemos hacer silencios nosotros pero cuando hay las espadas altas necesitas al mejor candidato cuando las cosas no digamos están claras pero más o menos están acordadas para qué quemarlo para qué quemarlo si te hace una buena labor en Madrid y eso señores se llama política vamos a ver qué deciden los varones del PP si apuestan o no apuestan la fuerza que tiene Egea la fuerza que tiene Casado y todas esas cosas que nos pueden sorprender o no como en el caso del PSOE como decíamos sigue manteniendo a Tudanca porque según parece no se puede tocar porque parecería que ha sido el fracaso que realmente ha sido y parece que el objetivo se centra en esas declaraciones del alcalde de Vallolid del tal puente este señor cuanto menos curioso que parece que empieza a estar cruzado en algunos ambientes y que parece no va a tener un futuro muy claro en el PSOE recordemos que el PSOE cuando se van no se van con hostias vamos a decirlo así claro cuando hay que cargarse a alguien se lo cargan hay unos cuantos nombres que podemos apuntar luego a lo mejor le dan un carguito pero bueno esa es la realidad del PSOE que ha salido muy tocado estas elecciones porque es consciente que la suma de Vox y de PP si lo hacen va a ir en su contra parece que el único que no es consciente es el PP y parece curiosamente que el único que no se entera es Vox vamos a decirlo así y obviamente donde parece que va a haber más incendios más que nada porque no hay la mano dura de Sánchez que es dura y muy dura la mano es en Podemos según parece las críticas de ayer de Yolanda Díaz pues han soliviantado digamos a la estructura de Podemos que ahora le echan cara que ya no quiso participar que lo cual es cierto y que en el fondo esto es un fracaso de ella y que su recorrido es un poco bluff aleluya al final nos vemos hasta de Santiago nos vemos hasta hasta yo que sé hasta el escolar y todos estos dándonos la razón y les vemos explicando los trimasters de Yolanda lo de la pedofilia porque estos son todos unos navajeros cutres vamos a decirlo así de claro se guardan las armas pero van ahí cuchillando y va a ser la pardo saben toda esta gentuza que corre por ahí se llama pardo me parece la de público no sé cómo se llama toda esta gente extraña pues parece que ya están empezando afilar las navajas realmente uno en la vida está satisfecho de a ver si que de joven uno siempre sabe que es un poco comunista vamos a decirlo así nadie se espante pero cuando eres un poco más mayor y piensas las cosas está contento de no serlo porque dice joder si ahora fuera un palangarero de esos como tenemos al sin padre y toda esta gentuza que aparece en los medios pues seguramente debería estar preocupado porque claro se me acaba el chollo ya han visto que el sin padre se ha dedicado incluso a decir que podemos debería reflexionar porque ya no hace la función que hace ya empieza a abandonarlo no sabemos si piensa que va a escribir en la BBC o que lo vamos a coger aquí en el canal para hacer una crónica internacional sobre Ucrania o Rusia madre de Dios a lo mejor sí lo podemos contratar para ver si encontramos a su padre pero bueno fuera de eso realmente esta gente estos columnistas basura vamos a decirlo así van a encontrarse ahora con lo que nosotros explicamos que pasó en su momento en Cataluña que cuando ya no son útiles van a quedarse totalmente abandonados y algunos somos crueles en esto porque este tipo de gentuza creemos que no merece ningún respeto y nos parecerá bien que acaben abandonados nos parecerá genial que trabajen para BBC o New York Times imagínense my name is sin padre I am writing in the New York Times about Manhattan no lo sé pero realmente es gente que te echas la risa si cuando ves que están desesperados es cuando te das cuenta que las cosas no les deben ir bien y esa sensación de la izquierda es la que debe hacernos no por mala fe porque nosotros saben que nos gusta respetar a todo el mundo y todo el mundo el pensamiento que tenga más faltaría incluso los más extremos pero te hace un halo de sonrisas digamos ver que cierta gente que ha estado mamando durante años viviendo de la mentira y del engaño empiezan a recolocarse donde deben estar que es habitualmente al fondo de la derecha antes de tirar la cadena cuando te sumerges de cabeza sin flotador y sin las gafitas para que se te ensucien los ojos ese es el perfil que algunos creemos que debe tener esta gente a la que obviamente no solo hablamos de comunicadores sino también de muchos políticos ahora tenemos a nuestro amigo se acuerda alguien del ministro de sanidad el señorilla que vino en aires de triunfo aquí aquel día que hasta redondo cogió el avión para darse un abrazo porque ha ganado gracias a mí no sé qué el último acto según parece de redondo por el partido que lo hizo por cierto mientras cobraba como gobierno de esas cosas extrañas que uno no acaba de entender parece aquello de lulú de día y lulú de noche parece redondo es decir de día hace una cosa de noche hace otra y no sabemos si cobra más de una o de otra pero bueno ahora mismo según parece no cobra ni de una ni de otra según parece se le ha acabado la luz se le ha acabado el foco y se le ha acabado la foca vamos a decirlo así de claro pero la realidad es que Illa ofrece ahora un pacto a Esquerra Republicana si abandona a Junts Parkat bueno Junts Parkat o como se llame saben que aquí aunque estemos en Cataluña y seamos catalanes ha llegado un momento que no sabemos cómo se llama ese partido lo que era la convergencia de toda la vida para entendernos y ha sido apoyado incluso curiosamente por Durán y Lleida que parecía que estaba algunos creíamos que estaba en un sarcófago allí en el Cairo metido en una cueva pues según parece ha vuelto a hablar suponemos le echarán de menos en el Palace de Madrid y vamos a ver si hace una reaparición no sabemos si con becario o sin becaria pero bueno eso ya saben cada uno tiene sus gustos musicales esta vida de verdad a veces estos chascarrillos te hacen sacar una sonrisa pero bueno la cuestión que ya parece que ofrece ese pacto a Junts Parkat para perdona Esquerra publicará para desmarcarse de Junts Parkat y obviamente entenderán que ese pacto es el pacto que hace que Esquerra parezca que vuelva a apoyar a Pedro Sánchez porque lo hemos hecho en múltiples ocasiones Esquerra utiliza Madrid lo que llaman Madrid el Congreso de los Diputados para intentar gobernar y lucrarse en Cataluña le importa bien poco a Esquerra lo que pase en Cuenca lo que pase en Madrid lo que pase en Oviedo no le interesa un carajo con todo respeto como a cualquier partido de estos regionales que es una de las cosas por lo cual decimos que debería haber un mínimo de partidos regionales y debería haber partidos que pensarán en todos los españoles eso es una opinión muy personal pero la realidad es que a ellos les interesa Cataluña porque sabe que es donde pueden hacer fuerza y donde pueden conseguir dineritos que se dice en catalán para intentar seguir viviendo como reyes o condes como en el pasado por ejemplo de la familia de Junqueras porque al final son señores feudales que lo único que desean es tener su castillo sus siervos mirando y ellos mirando al aire Junqueras saben que es un coñista y realmente mira por lado y dispara por otro pero eso es otra historia que tampoco vamos a explicar aquí y vamos a acabar este casi histriónico programa de la mañana pues miren que estábamos dudando de hacerlo y al final pues nos ha apetecido a la noche por cierto haremos el programa recuerden mañana estamos malditos que harán tres programas si no nos da algo y hablamos hoy también del tema de Rusia parece que había un repliegue nos indican bueno nos dicen vamos a decirlo así que es un poco más un repliegue simbólico el argumento es muy tonto había dicho Rusia que eran maniobras y cuando acaban las maniobras como ha dicho el alto mando ruso pues la gente vuelve a sus bases parece que es un poco un farol vamos a decirlo así hay que estar muy pendiente es cierto que hay negociaciones que Alemania parece que se ha puesto al mando del lado europeo no sabemos dónde está Borrell pero bueno suponemos estará viendo las flores crecer en Bruselas o las alcachofas o las coliflores no lo sabemos pero parece que Alemania se está poniendo al mando de la situación y vamos a ver dónde acaba todo hubo quejas ayer desde Ucrania que decía que Europa estaba abandonándola son situaciones lo hemos dicho complejas no entendemos y eso insistimos que es algo no por tener más cómo decirlo más sensación humana o menos humana pero en el siglo XXI algunos que ya tenemos unos años se nos hace extraño una guerra y lo decíamos ayer un conflicto vamos a llamarle así en Europa que no ha habido ninguna en el siglo recordemos en este siglo XXI y con tantas redes con tanta información se nos hace todavía más extraño no acabamos de ver una guerra donde se tuitee desde el frente etcétera etcétera se escriban Facebook se escriban vídeos porque al final la guerra y eso es algo que sí que creo que todos vamos a estar de acuerdo momento serio fuera chascarrillos es algo lamentable que lo único que produce en la mayoría de casos es muertos lloros y desgracias y oiga y ya puede ser en Ucrania en Rusia en donde sea hay que intentar evitarlo y para algo queremos algunos han dotado a las personas de la palabra a otros de la inteligencia y algunos incluso usan la palabra y la inteligencia para negociar y llegar a acuerdos y recuerden los acuerdos siempre hemos dicho lo mismo y aquellos que nos hemos dedicado muchos años de la vida en la empresa privada a gestionar y a negociar saben que no es los que tú ganas y tú pierdes no, no son los que los dos creen que han ganado y eso a veces es un arte y es complicado de hacer vamos a ver si este tema se complica o no se complica en las próximas horas recuerden que algunos decían que iba a ser la invasión de aquí a unas horas hoy ha habido esa retirada puede ser simbólica o no pero vamos a ver exactamente cómo se hace cómo se arregla o no se arregla esta situación seguramente en las próximas horas nosotros nos vamos a emplazar hoy a última hora con el resumen del día vamos a ver también si hay movimientos en el tema del PP en esas decisiones o no sobre el tema de pactar o no con Vox y vamos a seguir explicando esas historias intentaremos un poco más pausadamente como decíamos al principio animar a Elías que ha salido del hospital la persona el baby seguidor de este programa y como siempre decimos tiene el patro el canal la transferencia y como siempre nos emplazamos a más tarde con seguimos y como siempre nos vemos y como siempre nos vemos en la próxima